¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre esos audios filtrados del rey Juan Carlos, el rey emérito y de Bárbara Rey. Según María Ángeles Alcázar, parece ser experta en familias reales, casas reales, vamos a ver cuál sería la reacción de la casa real española. Así que si os parece vamos a reaccionar a este trato de tardear y vamos a ir comentando. Pasó tan solo un año, 22 de junio de 1994, Bárbara Rey y Juan Carlos I comparten una paella juntos en casa de la actriz. Volví aquí a tirar fotos, ta 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 ta. Una relación que vive su mejor momento, más unidos que nunca. Bueno, pues ahora ya hablando de todo un poco, en televisión española no hay alguien así que tú conozcas o algo. Eso estoy mirando por todos lados. Dicho y hecho, 4 de noviembre de 1994. Fijaros, el rey y sus tejemanejes, si esto es así, siempre lo pongo ahí, ¿no? Presuntamente, pero lo cierto y verdad es que todo se cumple, ¿no? En el año 94 ella quería estar en televisión, está en televisión, fijaros, ¿no? Bueno, no sé si os he dicho que dejan like, campanita para que os llegue avisos de vídeos y directos y demás, ¿no? Unos minutos para comenzar el programa. Bárbara Rey comienza como presentadora en televisión española. Yo no me puedo quejar. Todo continúa viento en popa a principios del 96. Es joven. ¿Todo, mi amor, todo? Me río, cariño, me río. Pero todo estalla. El 19 de junio de 1996 cancelan el programa que Bárbara presenta. Pero a mí es que me dejaron sin contrato. Nadie me dio una explicación ni me le han dado. Es entonces cuando empiezan los chantajes. Bárbara Rey ha vuelto a pedir ayuda, sabe cosas. El 7 de febrero de 1997 se produce el robo de las cintas del chantaje. El CESIT ha estado en la casa de la pariente. Le han borrado una cinta. En mi casa entran y salen cuando les da la gana. Entre los sospechosos hay una persona que tiene un nombre muy importante y parece ser que las cosas mías las quieren tapar. A mí me da exactamente igual nombrar a quien sea y a quien haga falta. Ahora salen a la luz estos audios de ese mismo año. Yo soy mejor que me dedicaba por completo a él. Y va más allá. A mí me van a matar, pero me van a matar. Me van a matar por la cabeza muy alta. Y saliendo el mundo entro. Aquella persona me he enfrentado. Es increíble que ella sea la maga de la película. Hay que recordar que aquí el que era infiel a la reina era Juan Carlos. Que esta señora, moralmente podemos decir lo mismo de siempre. ¿Cuántas veces hemos hablado de pareja? Que moralmente podemos decir que sí, que se han prometido y todo lo que queráis. Pero es que ella estaba soltera. Es que ella no tenía que rendir cuentas a nadie. Que aquí el culpable es el que pone los cuernos, que era el rey Juan Carlos. Y parece increíble que haya un debate con respecto a ella. Que estuvo bien, estuvo mal. Bueno, como debate todo está bien. Pero que realmente a ella no se le puede achacar nada. Claro, esa es la cuestión. ¿Cómo lo está viviendo desde allí? Porque claro, hay un hermetismo siempre con la casa real que imaginaron. Y sobre todo, todo lo que tenga que ver que oler a Juan Carlos es como, uf, a rancio. Huele a rancio, ¿no? Es como que lo más lejos posible. Y nunca mejor dicho, ¿no? Tanto físicamente también como que no se hable de él, ¿no? Claro, supongo que intentan separar completamente. El rey ya abdicó, ya se marchó. María Ángel Alcázar y Juan Carlos se va a pronunciar en algún momento. Hola, buenas tardes. A ver, a mí me da la impresión de que, vamos, por lo que, no te creas que no hemos preguntado. Pero yo creo que la zarzuela se ve, hombre, no te estoy diciendo, no quiero decir que pase de esta historia, pero que sí que se ve con distancia. Se ve con distancia, desde zarzuela se ve con distancia. Se ve con distancia, pero a él que haya abdicado no significa que todo lo que haga el rey digan, ah, como ya he abdicado estamos tranquilos. No, no, esto es como el príncipe Harry, que he llevado mucho tiempo hablando también de él, del príncipe Harry con su familia, ¿no? Todo lo que haga el príncipe Harry, que si ha estado en una fiesta con Pazdad y toda esta gente involucrado, hombre, se ve con distancia, pero con preocupación. Porque al final es un poquito la mancha, la oveja negra de la familia, ¿no? Por una cosa que tú acabas de decir, nos estamos olvidando que el rey Juan Carlos abdicó, y abdicó de alguna manera porque todo esto que comenzó a finales de los 80, la forma en la que sus actividades privadas, tanto de índole sentimental como de índole económico, iban influyendo en sus funciones como jefe de Estado, que es de lo que alerta precisamente Sabino Fernández Campo en el año 89-90, cuando hace alguna filtración que quiere ser un toque, un aviso de atención, decirle, mire, señor, es que la prensa ya no le va a proteger y va a decir todo esto, ¿no? O sea que digamos que la reacción de la Casa Real Española, del rey Felipe, la reina Leticia, sería mirar para otro lado. Fijaros que hemos estado hablando durante muchos meses del asunto de Jaime del Burgo, que se ha quedado ahí como parado, ¿no? Como que iba a sacar un libro, que iba a sacar luego una serie documental, y yo creo que era en palabrería, os lo dije en su momento, que por ahora yo no veo prueba, que la foto que sacó fue una chorrada, una foto en la cual estaba recortada, y había 17 brazos ahí, una foto grupal de entre amigos, y dije que no era nada, ¿no? Y fijaros que al final me está dando la razón que no ha sacado nada. Que haya sido coartado, sí, no, le hayan pagado, no tengo ni idea. O sea, él dinero en teoría no quería, él lo que quería era que se supiera la verdad, al final mentira. Y con respecto a esto, pues bueno, si miraron para otro lado con Jaime del Burgo, como estaba diciendo, evidentemente con el rey ya ni os cuento, ya es como, ya esto no salpica directamente. Pues a partir de ese momento, Sabino intenta frenar como fuera o intenta contener esa historia. Todo eso que pasa con Bárbara Rey, luego se va frenando un poco, se va sosegando, se va ocultando, no porque los periodistas no queramos publicarlo, sino porque, como tú también muy bien has dicho, vamos a ver, es que algún día que explique Felipe González las presiones de su gobierno y las presiones de todos los medios empresariales, económicos y políticos en los medios de comunicación. En Casa Real, que es lo que nos, claro, que, hombre, supongo que es un disgusto, es decir, vaya, es que este señor no nos va a dejar ni un día de descanso. Evidentemente, evidentemente, Ana Rosa, que aunque ya no esté en la Casa Real, aunque ya no, digamos, sea cara visible, todo lo que haga el rey Juan Carlos al final también mancha un poco a la monarquía, incluso aunque sea algo de hace 30 años, pero está saliendo ahora, ¿no? El disgusto fundamental, si es que, insisto, que no tengo la verbalización de ese disgusto, pero por lo que los conozco y por los comentarios que pueden haber hecho, el disgusto fundamental es sobre la reina Sofía. La reina Sofía es una señora que, evidentemente, bueno, es casi ya tan mayor como el rey Juan Carlos, pero es una persona que siempre y nunca jamás ha tenido una mácula, nunca nadie le ha podido decir nada, no le ha podido sacar ningún qué. Es la pena, ¿eh? Ya sabéis que con ella tengo esa especie de tristeza, de pena, de adoración, porque es una mujer que de verdad lo ha dado todo, sin pedir nada a cambio, que podía ya estar jubilada, podía estar viviendo donde le diera las ganas, o en Palma de Mallorca, o en Grecia, y no obstante sigue ahí ayudando lo que haga falta por estar con sus nietos, sus nietas, y por estar ahí un poco en el centro de todo. Y entonces, hombre, el rey tiene que estar, bueno, porque la reina, aunque ve la televisión, lee los periódicos, lee las revistas, y evidentemente, aunque todo es extraditoria, no te digo que esté amortizada, está asumida, porque al final el resultado de todo esto, insisto, es que cuando la reina... Bueno, asumida, hay cosas que hemos contado hoy en esta mesa que no están asumidas. No, asumida quiere decir... Que es decir, está asumida una relación sentimental y sexual con la reina. Luego, las conversaciones son muy fuertes. Oye, espera, que tengo que hacer, que tengo que hacer... Bueno, se corta aquí, ¿vale? Se corta aquí... No vaya a ser que salten los anuncios de la lata. Que nada, hasta aquí un poco la relación de Casa Real. Lo ven con distancia, relativa preocupación, pero lo ven con distancia. Siguen mirando para otro lado. Nos gustaría que fueran más transparentes. Asuntos Jaime del Burgo, algún comunicado desmentido, confirmación... Entiendo que desmentido, pero bueno, con respecto a esto, más de lo mismo. Nos gustaría que dijeran algo. O sea, que queréis que os diga. Hay que ser valientes. La vida ha sucedido esto. Oye, que nosotros nos desvinculamos de lo que haya hecho el rey hace 30 años, sintiéndolo mucho. No que sé, se trabajan para nosotros. Tendrán que darnos algún tipo de explicación, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí lo puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.